Hola, ¿cómo estás? Soy la tía Gaby y hoy vamos a hablar de un tema que... Voy a ser sincera, este tema no creí que fuera tan necesario charlarlo. No sabía que estaba la cosa como tan... triste. Pero me pidieron bastante este tema, así que hoy vamos a hablar de la autoestima. ¿Para qué o qué? Así que si quizás cuando dije la palabra autoestima, te pusiste a buscar ahí en el diccionario, ¿no? Autoestima en Wikipedia. Este es un video para vos. Para aquellos que quizás dicen, no sé de qué está hablando Gabriela, no sabía que era polígota. Bueno, autoestima es una palabra en español que vamos a ver en este video. Y no creí nunca realmente que fuera necesario compartirlo, pero bueno, aquí les va. ¿Saben qué? Primero, esta vincha la tengo puesta, aunque mi papá la odia. Y el grupo de alabanza dice que me parezco al señor Miyagi en Karate Kid. A mí me encanta. Y aunque no se usa acá, yo la voy a usar porque puedo, porque puedo, porque me sale, porque tengo ganas, porque en mi corazón digo la vincha me gusta y si a mí me gusta, ¿cuál es? Bien, hoy vamos a hablar de un tema candente, interesante, raro. Y te voy a ser sincera, no me vi nunca, me estoy poniendo a comer, no me vi nunca hablando de este tema y me lo preguntaron un montón. Y por pedido privado, mensajes privados, gente, cuando pregunté de qué tema tenemos que hablar, me dijeron esto. Pero me han preguntado varias veces, Gabi, ¿alguna vez tuviste problemas de autoestima? ¿O luchaste con la autoestima? ¿O si alguien está leyendo con la autoestima, qué les dirías, no? Y qué les dijeras, iba a decir, mira, mina, espectacular en español. Y la verdad es que no sé si me preguntan si tuve problema de autoestima porque me parezco, aparento, una persona que nunca tuvo problema de autoestima. O me dicen, ¿tuviste problema de autoestima? Como diciendo, es obviamente, así que dale con tu trastorno. No sé si me quieren usar. No entiendo en qué dirección va esa pregunta, no la voy a poder definir nunca hasta que alguien me lo explique. Pero la verdad es que me encanta que me pregunten esto, o me encanta poder compartir, porque no es un tema que hable mucho. Creo que no prediqué jamás de autoestima. Creo que no tuve, pobrecitos, mis chicos, nunca una charla sobre autoestima. Pero me doy cuenta que hay personas que lo necesitan. Ahora, antes de hablar sobre qué opino, cómo desarrollarlo, cómo luchar con problemas de autoestima, quiero contarte primero algo personal, porque vos sabés que en todos los videos acá hablamos cosas que no pasan. Porque, ¿para qué? ¿Para qué la tía está tan vieja si no es para contar un poco de experiencia de vida? ¿Bien? Me siento como la abuela de Titanic, ¿viste? Que cuenta cómo fue la historia de conocer a Jack. Cuéntenos, Rose. Fue hace 84 años. Bueno, yo les cuento los traumas de mi vida. Se llama Azona con la traumada de Gaby. Así voy a cambiarle el nombre. Ya no va a ser la tía Gaby, va a ser la traumada de Gaby. Y los traumados que la escuchan. Bien. Debo contar, o debo ser muy sincera con el tema de autoestima. Y creo que porque Dios sabe que es un tema que fue muy luchado para mí, me regaló este tipo de personas que me mandan este tipo de mensajes que me hacen sentir súper amada. Y si hay días con las cuales el enemigo quiere taladrarme la cabeza o decirme algo, o el Señor me da estas amistades que valen oro. Generalmente la gente piensa que si les digo algo lindo, la piba se va a agrandar. Y lo que no saben es que quizás uno está luchando con el autoestima y que arrastrándola. Y un mensaje como que, ¡uh! ¡Ay! ¡Qué lindo! Entonces, está bueno eso, ¿no? Pero por otro lado, también claramente, tengo una historia de vida con un plano completamente diferente. Así como hay gente que me manda estos mensajes súper chunos, que me reaniman, también he vivido circunstancias o gente que se encargó específicamente de destruirme la autoestima, ¿no? ¡Mal! Por ejemplo, yo crecí en un ambiente en el cual mi abuelo todo el tiempo se encargó toda mi infancia de recalcarme de que yo no era linda, de que yo era gorda, de que... No sé por qué, o sea, porque creo que el tipo me amaba, pero tenía esa forma rara de expresar y todo el tiempo. Es más, me acuerdo, patente, tenía siete años, por ejemplo, y me acuerdo estar caminando por su casa, así con una remerita corta, porque tenía siete, ocho años, ¿no? Y que me frenara así de seco y me decía, ¡Anda a cambiarte! Porque es una ridiculia verte así toda gorda con la panza afuera. Y fue como, ¡ay! Ok, si la cambiaron, me acuerdo que parte ya mis siete años ya de mi autoestima murió. Después yo tengo una prima, que es muy bonita, muy, muy bonita. Se llama Laura Facio Meyer. Y me acuerdo que de ser adolescente escuchar muchas veces de parte de la boca de él, el decirme, ¡qué pena que no saliste linda como Laura! ¡Qué pena que no saliste como ella! ¡Qué pena que no te tocaron esos genes! Y es como que, en una etapa donde estás construyendo todo tu estima, escuchar esas frases. Es como que, ¡ah! Gracias. Por parte de mis papás, no. Mis viejos, para mis papás, yo soy la mina más linda del mundo. Mi mamá todo el tiempo me dice que soy perfecta, que soy preciosa. Mi hermano igual, así que yo agradezco al señor que en mi círculo, círculo así como más chiquito de mi familia, ¿no? Pero todo alrededor, es como que, así como les dije, hay gente que es hermosa y van a este tipo de mensajes, he vivido otro tipo de experiencias. En el secundario, por ahí cuando mis amigos hablaban de qué chica era linda, qué chica era... Yo no había muchas mujeres, así que era la poquita de grupo. Y cuando le preguntaban, ¡y, Gabriela es linda! Y que todos giren... Ah, Gabriela es Gabriela, ¿no? No cuenta como mujer. No cuenta como mujer. Lindo. Así que desarrollé como esta personalidad de ser copada, porque no me quedaba otra, ¿no? Tenía que ser copada porque no era linda, entonces... Aparte, también tuve amigas muy bonitas. Por ejemplo, una amiga mía del primario llamaba Natalia Fusca. Se llama, no la mate. Natalia Fusca y ella es hermosa. Entonces yo siempre fui la amiga gordita y fea de Natalia, que tenía que segundear a todos los pibes. Entonces como que creces con la autoestima y tipo, tengo que ser copada porque es la única forma de que alguien me acepte. Me pasó esta y entro al... Para que vos creas que si a vos te dijeron cosas feas, no sos la única o no sos el único, ¿no? Los varones también son recontradestructivos en la autoestima. Pero hace dos años atrás estaba en Italia. Estábamos ahí comiendo con los chicos, no sé qué. Y de repente un chico se sienta al lado mío y corre toda la mesa de la otra punta, que éramos como un grupo de 15, y se gira a sentar al lado mío y le dice, ay, ¿por qué te sentás? Es que quiero hablar con ella. Y yo, ¿quiero hablar conmigo? Se sienta al lado mío, el pibe. Re confianza mal. Después terminó siendo un dulce de leche, ¿no? Pero bueno, escuché este tipo de frase y sobreviví a esto. Se sienta al lado mío, ¿viste? Y me dice, guau, realmente sos muy linda. Qué tonto. Y ahora me dice, ¿nunca pensaste en hacerte un bypass gástrico? Yo todo esto decía, ah, no, es mi poco italiano, es mi poco italiano, yo no entiendo el italiano, es eso, no entiendo el italiano. ¿Cómo? Y entonces le pregunto de vuelta, porque digo, me dice, sí, un bypass gástrico, para bajar de peso, porque es un desperdicio que seas tan linda. Hacete un bypass gástrico. ¿Cómo le pega a una mujer algo así? O sea, ¿cómo seguís adelante con tu autoestima, como si nada, con ese tipo de frases, ¿no? De todo el tiempo que te recarque los errores, todo el tiempo que te diga que sos gordo, que soy muy alta, vos sabés, mi educación es un metro ochenta, soy muy alta. Entonces, esas cosas, claro, que destruyen la autoestima. Y algo que creo del concepto de autoestima es lo siguiente. Todos tenemos alguna área en la cual sentimos que es nuestro talón de Aquiles. Preguntá a la persona más bonita del mundo, pero seguramente también va a tener un talón de Aquiles. Así que creo que nadie está exento y creo que nadie haya... A ver, quizás vos sos la primera persona que dice yo no tengo problema de autoestima. Pero creo que todos a un momento de nuestra vida luchamos con eso, ¿ok? Así que vamos a desarrollar esto porque la tía te entiende. La tía está ahí, la tía estuvo ahí, la tía conoce, ¿está? ¿Ok? Lo primero que quiero, que podamos resaltar juntos es lo siguiente. Creo que todo el mundo puede hablar o opinar sobre mí o sobre vos y eso no lo puedo manejar, no puedo hacer nada. Lo que yo no puedo permitir es construir mi autoestima en base a la opinión de otra persona. O sea, vamos de vuelta. Está bien que otra persona opine de mí porque para opiniones y para gustos hay de todos los colores, tamaños, estaturas y lo que sea. Pero, ahora, yo construir mi autoestima o permitirle a alguien, darle el derecho a alguien de que su opinión sea la base de mi autoestima, ¡oh! Eso es un punto que no tiene referencia, eso no tiene nada que ver. Y ahí vamos, o sea, si vos me decís, yo quiero tener una autoestima y voy a tener buena autoestima cuando nadie diga nada malo de mí, voy a tener buena autoestima cuando le guste a todo el mundo, cuando todo el mundo me mire y me diga, ¡ay, qué bonito! Eso no va a ocurrir, o sea, porque claramente no le vamos a parecer atractivos a todo el mundo y está perfecto. O sea, no le puedo permitir a nadie que tenga voz y voto en mi autoestima. Que hablen lo que quieran. Ahora, yo construir mi autoestima en base a otra opinión, eso ya es un problema mío. La del problema soy yo. ¿Ok? Así que dejalos, dejalos, que digan lo que quieran. Segunda cosa que podría decirte en esto, basado en mi experiencia, amor de mi vida, es lo siguiente. Hay gustos para todo, todos los colores, todos los tamaños, todos los envases. ¿Ok? Depende tu etnia, depende tu lugar de origen, depende la cultura. Sos atractivo, ¿no? Es recontra relativo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, y fíjense que he desquiciado. Si yo, me voy para Asia, y abrí la faciosa, y va para Asia, yo en Asia no soy atractiva. O sea, fíjate que ridiculez, que ridiculez, yo no atractiva. ¿Cómo es esto? Así de diferentes son los gustos, así de diferentes. ¿Por qué? Porque en Asia no les gustan las mujeres altas, yo me voy a un 80. La mujer no tiene que ser curvilínea, el señor me hizo así, como un pochoclo, pura curva. No les va todo eso, no les gusta que la mujer hable muy fuerte, y lo siento. Entonces, ¿qué quiere decir? No era fácil, quizás en Asia, no es atractiva, pero me pusiste en Holanda. Yo fui furor en Holanda. La rompí en Holanda. Y así, ¿por qué? Porque depende de la cultura, depende de los ojos, depende de los estilos. O sea, por ejemplo, yo cuando estaba en Italia, ¿qué les dije? Viste, tengo ese descerebrado que me dijo lo del... Bypass, el punto de donde yo fui, que fui a la Sicilia, ¿no? A Sicil, super sur de Italia, y me lo dijo mientras que me clavaba un arancini. No hay gente gorda, o sea, no hay, no hay, yo fui a la playa y no hay, no hay pibas gordas, no hay varones gordos, todos, pero enfierradísimos, enfierradísimos. Cosas de que uno se tapa y diga, muérense todos. Uno más, ¿no? Mestro sexual que el otro y las chicas inmaculadas. Por ahí me miraban y me decían, ¿por qué tenés tanto poto? Porque nací en Argentina, porque soy latina, es normal, y ellos dicen, ay no, pero no es atractivo tener poto, ¿no pensaste en quitarte poto y cadera? La definición de la mujer latina es tener cadera, ¿no? Pero bueno, para ellos no era para nada atractivo, porque la mujer solamente es atractiva cuando tiene un cuerpo, pero así, cual palo, cual palo, 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 y ahí va. Y está genial, y quizás hay varones que dicen, de eso hablamos gente, ahí está la gloria, ahí está la misión, y a las chicas palitos, como que pasen otros valores que dicen, chicas palitos, qué horror, yo necesito curvilínea, ¿no? Así como las chicas, quizás hay chicas que dicen, a mí me gustan los flacos, a mí me gustan los musculosos, a mí me gustan... a mí me gustan los mayores, 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 y está perfecto. Hay para todos los gustos. Entonces, quizás vos no te consideras atractivo o tu autoestima no está bien, porque en tu entorno hay solo cieguitos que buscan un tipo de persona y vos sos de otro lado. ¿Cómo vas a basar tu autoestima en el gusto del círculo donde vos vivís? Es ilógico, porque aún aquellas personas que son súper atractivas en su círculo, quizás van a la otra punta del mundo y los niños dicen, fuchi, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque todo depende de la cultura y el lugar y los gustos preestablecidos de un lugar, ¿ok? Que te aseguro que si quizás acá no tenés, levante, te vas a ir a un punto en el cual arrasas. Así. Así que tranca, tranca. O sea, en otro país vas a ser exótico y súper atractivo, tranquilísimo. Y tercero, y como siempre, lo tercero es más importante porque no se lo ponga al final inconscientemente, capaz para que llegues a este punto del video, es lo siguiente, siempre que nos veamos a través de la imperfección de nuestros ojos nos vamos a ver mal. Anotatelo como una guía de estudio. Siempre que nos veamos a través de la imperfección de nuestros ojos o de esta humanidad nos vamos a ver mal. ¿Por qué? Porque nuestra vista es imperfecta, porque nuestra forma de percibir todo es imperfecto. ¿A qué voy con esto? Te aseguro, y lo he empezado a hacer y esto me ha sanado el autoestima. Empecé a pedirle al Señor lo siguiente, Señor, quiero aprender o poder verme a través de tus ojos. Él me creó, Él me diseñó, Él es mi Padre. Y realmente, y te aseguro, cuando Él te ve, fuegos artificiales salen de sus ojos, ¿no? Quizás acá en el mundo fuegos salen de los ojos porque te quieren consumir, tipo, ¡mátalo por fuego! Pero cuando Dios te mira a través de sus ojos, solo ve perfección, hermosura, belleza. Entonces, qué lindo poder aprender a mirarnos a través de los ojos de Dios. Y si te cuesta y no lo estás haciendo y te autopercibís de una forma, no sé, fea o no atractiva o realmente te cuesta aceptarte, adaptarte y te lo repito y te hablo desde el punto de vista de una persona súper imperfecta, repito, mi tamaño, mi estatura, mi tipo de cuerpo, mi tipo de voz, todo tira para destruirme. Y tuve dos opciones, o me dejo morir en lo que la sociedad dice de mí o me dejo morir de lo que yo autodigo de mí misma o empiezo a pedirle al Señor para poder amarme y vivir feliz. Señor, quiero verme a través de tus ojos. Quiero poder ver en mí lo que vos ves en mí porque de esa forma voy a tener paz, felicidad. O sea, vamos a poder tener esa vista en realidad y esa vista en fe y poder apreciar por qué Dios nos considera especiales, por qué Dios nos diseñó así, por qué Dios nos hizo así. ¿Ok? Una última cosa, quizás vos que sos soltero o soltera y estás luchando con esto, no te conformes con estar al lado de una persona que no te considera lo más hermoso del mundo porque hay una persona que te considera lo más hermoso que existe. Yo creo que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Dios al ver no nos ve perfectos, nos ve hermosos, nos ve lo más bello, seguramente habrá algún hijo de él o hija de él que habrá hecho a su semejanza que cuando al apreciarme a mí pueda decir ¡Wow! ¡Qué hermoso o qué hermosa que el Señor le salió! Te aseguro que ocurre que a través de los ojos de alguien vas a verte como Jesús te mira y creo que eso es parte del perfecto amor. Creo que eso es el encuentro un poco de los propósitos. Así que no te conformes con aquella persona que te está denigrando, que te está remarcando los errores, con aquella persona que le encanta decirte lo que no sos y marcarte eso que sos y no está bueno. Sacate todos esos amores tóxicos y si querés comenzar una pareja o una vida con alguien encontrá alguien que te pueda mirar a través de los ojos de Cristo. Esa persona que pueda verte lo que realmente Dios dice que sos y si Dios dijo que valís la muerte de su hijo entonces ¿cómo vas a estar con alguien que te dice que no valés nada? O sea, ya eso no es un amor sano. ¿Está bien? Tranquila, tranquila que del otro lado del mundo quizás cerca tuyo quizás en tu entorno no sabes hay alguien que te considera la bomba sensual y si el resto no te considera así que se que importa que el resto se curta dice el salmo curtíos cuando alguien te deval que chus ok entonces ¿cómo puedo o qué cosas pueden ayudarme a mejorar mi autoestima? primero las opiniones van a estar siempre déjalos que hablen déjalos que digan no te justifiques porque sería rebajarte a su nivel vos no tenés que expresar ni defenderte nada sencillamente no permitas que esos comentarios sean la base por la cual construyas tu autoestima segundo seguramente si no te encontrás atractivo en tus círculos porque no estás en el círculo correcto te aseguro que hay zonas geográficas niveles culturales mentales visiones países en los cuales quizás no encajas te dije yo a mí me encastraste en Asia y fui y eso que me gustan los asiáticos eso que me así de reventada así de reventada soy como mujer y como todas las mujeres me gustan el tipo de flacos que nunca me van a dar cabida casi digo una mala palabra cabida somos jorobada che somos jorobada eh pudiendo elegir el tipo de pibe que capaz le puedo parecer más o menos bonita me gustan los que son los difíciles me gustan los asiáticos me salieron así así que si sos asiático y bueno y quizás no estás en el lugar correcto tranquila que te aseguro o tranquilo te aseguro que pisaste otra parte del mundo y quizás sos la bomba sexy tercero aprende a mirarte o pedirle al señor el poder mirarte a través de sus ojos a través de su mirada a través de su visión a través de lo que él ve y te aseguro que vas a vivir una restauración completa y cuarta pero no menos importante acá lo importante si tenemos que a nadie decir en quien tengo que apoyar o para quien tengo que ser atractivo primero para vos y segundo para quien sea tu cónyuge el resto que saque el número que sigan opinando que sigan solos realmente el que opina es el menos atractivo me siento liberada hoy siento liberación bueno espero que esto te sea útil como ayudar a la autoestima como ver hacer un poquito hacer un poquito de catarsis y creo que funciona al menos te digo que luchaba muchísimo he luchado muchísimo he llorado muchísimo por el problema de autoestima mucho llorado mal mal y Dios lo pudo sanar a través de estos puntos Dios lo pudo sanar a través de intentar hacer este tipo de trabajo que yo te dije así que espero que te ayuden a vos así que esto es todo por hoy el próximo video creo y según si ustedes quieren o no porque tengo así como una lista de las cosas que me van pidiendo me piden en privado me mandan mensajitos mensajitos whatsapp mensajitos por instagram mensajitos por facebook una privadito pero recuerden que no veo mensajes de facebook privados así que me los mandan en el cuente porque no miro porque hay gente loca en facebook hay gente loca creo que lo siguiente que voy a hacer es como no conquistar a través de las redes ¿por qué? porque tengo experiencia en gente que no sé qué está intentando hacer pero si quieres conquistarme no no así que si tenés ejemplos si tenés casos pásamelos que con eso hagamos un video cha cha a ver yo sé que no soy modelo yo sé que no entro dentro de los perfiles de belleza pero posta papás gástrico ¿de verdad? ¿qué? encima sabés que le respondí y le dije no mi amor si tengo que bajar de peso esto va a ser con gimnasia y con dieta tal cual y como lo estoy haciendo no lo voy a hacer con una operación vos estás loco vos estás demente ¿alguna vez te golpeó una latina? ¿alguna vez fuiste golpeada con una latina? ¿eh? ¿nunca pensaste en ser pegada con una latina? porque lo puedo hacer puedo hacer porque soy muy violenta ay papás gástrico me dijo el inferi ¿no?